¡Oh my god! Y la otra es para las personas que están suscritas a mi canal o las que se van a suscribir Sí, es una indirecta, suscríbete Le deis a la campanita porque no sé qué está pasando en YouTube últimamente Que aunque estés suscrito al canal no te llega la notificación de un nuevo vídeo Entonces no sé cómo hacerlo para que todo el mundo... Es que antes, antes, cuando tú te suscribías a un canal Directamente, pues yo qué sé, en el móvil recibías un mensaje en plan ¡Eh! Tal persona ha subido un vídeo Pues no sé qué ha dicho YouTube que desde hace bastante tiempo ha puesto una campanita Que es como tú te puedes suscribir a un canal pero es que luego si quieres recibir notificaciones Pues le das a la campanita, es como oye YouTube, ¿qué cojones estás haciendo? Bueno, en fin, no me vaya a enfadar Pero, sobre todo, darle a la campanita para recibir las últimas novedades Que por cierto, vamos a hacer directos dentro de poco, bastante chulo Y dicho esto, empezamos con las 10 curiosidades Marius nos envía esta curiosidad a través de un mensaje de YouTube Todos sabemos que la dinamita, cuando la colocamos en el agua Por mucho que la encendamos y la hagamos explotar, no va a hacer nada Pero, si ponemos gravilla o grava encima Y prendemos Se va a buguear bastante Y Va a explotar, aunque esté debajo del agua Vamos a probarlo en una zona más fonda Para que veáis que, aunque esté rodeado de agua, funciona igual Vamos a poner el TNT Vamos a poner la grava Y vamos a encender el TNT Como veis Aquí se está viendo bastante bien Y, sí, crea un cráter debajo del agua Bueno, pues, en episodios anteriores dije que estas dos rocas tenían las mismas propiedades en el mundo normal Y no era verdad Era en este mundo En este mundo sí tiene las mismas propiedades Tanto la roca del... La Netherrack, que es la roca que encontramos en el infierno Y la roca madre, que es la piedra base La que encontramos abajo de todo, que no podemos romper Es irrompible A menos que tengas creativo Van a seguir ardiendo siempre Siempre, siempre A menos que tú las apagues Marketplayer56 nos dice Algunas veces los golems de hierro regalan amapolas a los niños aldeanos Y, por cierto Un saludo Y bueno Hay una pequeña probabilidad en que el golem le regale una flor a un aldeano pequeño Madre mía Estate quieto ya con la puerta, por favor Estoy sufriendo Gracias Gracias Los golems, debido a su peso Ya que son de metal No flotan Y otra cosa es que Pueden mantener la respiración permanentemente No se ahogan Eh... Pero... Se podrían oxidar No sé Son de metal Deberían... No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan... Que se vuelvan marrones Y que dejen de ir más rápido Y que se queden quietos Y... Y se oxiden Otra curiosidad que nos envían a través de los comentarios de YouTube Es que los muñecos de nieve pueden matar a los Blaze Ya vimos en episodios anteriores que las bolas de nieve matan a los Blaze Y como los muñecos de nieve tiran bolas de nieve Pues... ¡Hala! Chicos ¡Atacad! ¡Tú, tú! Que se me quema la casa ¿Veis? La han matado El Water Drop Eh... Los que ya lo conocemos Es una técnica para Poder salvarte la vida En cuanto Caes de una gran altura Y de esta manera Poder parar Eh... La caída ¿No? Con el agua Eh... Joaquín nos dice Que también se puede hacer Con... Bloque de slime Y telaraña La telaraña Hay que colocarla Justo antes de que tú toques el suelo Lo único Que luego Es difícil escapar Si te están persiguiendo Va a ser un poco difícil Porque Como te quedes Aquí Y intentes salir El enemigo puede venir y matarte Y también se puede hacer Con un bloque de slime El problema Es que vas a rebotar Como estamos viendo ahora Y si rebotas muy alto Y tienes que irte rápido También te puedes hacer daño Así que lo más práctico Va a ser el cubo de agua Oreo nos manda lo siguiente Si... En un rosal Le aplicamos Harina de hueso ¿En serio? Se llama harina de hueso La traducción Oreo a través de YouTube Nos manda lo siguiente ¿Sabías que si pones unas rosas Y le das con polvo de hueso Te dan más rosas? Aquí vemos un rosal ¿Vale? Un rosal Y lo aplicamos Bueno, la traducción en español Es harina de hueso Ok Y le damos Y como vemos Está apareciendo ya Más rosas Muchas gracias Oreo El Emiliano O manzanas de moján O manzanas de moján Vamos a repetir lo mismo Pero con un saco de tinta Negra Y Voila Aquí tenemos Las banderas Con el logo de moján Como ya dije en el episodio pasado Dependiendo del material Que pongamos debajo Va a sonar de una forma distinta El bloque musical Pero Si ponemos un bloque encima Dejará de sonar Y bueno gente Me han llegado un montón de notificaciones En uno de los episodios pasados El que hablaba sobre los árboles Que pueden crecer con dos bloques de ancho Como este Como el árbol de la jungla O el Brote de roble oscuro Bueno se me olvidó Que el Brote de abeto Es decir el abeto También puede crecer Con un Tronco de Dos bloques de ancho Se me olvidó Lo siento Mil peldones La verdad es que En ese momento Pues no No se me pasó por la cabeza Pero si es verdad Que Puedes hacer crecer Uno Y bueno la cosa es que Hay que hacerlo crecer Pero no puede haber Hierba Al lado Del Del brote Entonces hay que buscar una zona Como por ejemplo esta Le damos Con Con Polvo de hueso Y Voila Como vemos Hay Una gran variedad Este Quizás Es el más común Pero luego También nos puede salir Este árbol Que es como Perfecto para un mapa De navidad No se Tiene muchas hojas Las hojas Empiezan desde el bloque Dos Es decir Del bloque Dos para arriba Como podéis No puedo apenas saltar Son dos bloques libres Y a partir de ahí Todo 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 Lleno Hasta arriba De hojas Y la verdad es que Este árbol está súper chulo Incluso se podría hacer una casa arriba Juntando dos árboles De estos A ver si se pueden hacer crecer Uno al lado de otro Vamos a ponerlo aquí Y vamos a quitar la hierba Sobre todo Si no El árbol no puede crecer Vamos a ver Buah Perfecto Ha crecido El árbol De allí El otro tipo de árbol Es más bajito Pero tiene más hojas Buah Juntando cuatro de estos Se puede montar Una jungla Entera Una jungla De árboles De abeto La verdad es que está Muy interesante Porque son árboles Enormes Como podéis ver Esto es un árbol De la jungla No es demasiado grande Porque es bastante bajito ¿Qué hace este enderman? ¿Qué haces? Estás Estás atrapado aquí Hola Hola Son dos endermans Bueno Yo os dejo aquí Haciendo cosas Bueno Lo que os quería decir Es que por ejemplo Este árbol Bueno Este quizás es un poquito más grande Este es quizás mediano Un árbol De mediana altura De la jungla Y fijaros con ese árbol de allí Es que es enorme Son enormes estos árboles Bueno ya sabéis Equivocarse es de humanos Pero en ese caso Pues bueno En ese momento Pues no me acordaba De que La abeto también puede crecer Con dos bloques de ancho Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Comparte con tus amigos Y Ya sabéis Estamos a punto de hacer 10.000 suscriptores Ya lo he dicho al principio del vídeo Vamos a hacer directos Dentro de poco Y espero que estéis atentos Que le deis a la campanita Porque realmente Yo interactúo mucho Con los suscriptores Yo normalmente O suelo responder Los comentarios O lo suelo guardar Para Para este tipo de vídeos Y si queréis Participar en este tipo de vídeos Pues simplemente Tenéis que veros Toda la serie Son seis episodios De momento ¿Por qué digo eso? Porque a lo mejor Me ponéis Una curiosidad Que ya he dicho En otro episodio Entonces Si ya habéis visto Todos los episodios Pues es más fácil Que no Pongáis Un Una curiosidad Que ya haya dicho Entonces Es importante Veros todos los episodios Y nada más Espera Voy a irme A mi cueva Uy A dormir Que estoy Estoy cansado Y nada más Like favoritos Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau Chau